El trabajador que trabaja en esa pizzería trabaja 8 horas diarias, durante 5 días a la semana se trabaja de lunes a viernes, entonces trabaja 800 horas mensuales. Pero qué va, o sea que soy demasiado tapado, yo ni con diablo rojo me encampo yo ese cerebro. Ay, eso sí es una maravilla, soy yo un pelicón salido. Ay, Dios mío, qué chiste tampoco.